Música Página 123 a 130 Número 1 Seleccionen y encierren los desarrollos planos con los que se puede armar cada cuerpo geométrico Mira, para armar este cuerpo geométrico es con esta figura Para este cubo es el inciso D Para esta otra figura geométrica es el inciso A Utilicen hilo o cuerda para medir las circunferencias y el diámetro de los objetos que tienen en su mesa Aquí el profesor les va a dar algunos objetos que tengan forma circular Ya con eso van a contestar las preguntas, inciso A ¿Cómo son los resultados de los cocientes? Todos son cercanos a 3.1416 3.1416 es el valor de pi ¿A qué crees que se deba esto? El valor de pi es la constante por la cual se multiplica el diámetro de un objeto para obtener su circunferencia Inciso B ¿Cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Multiplicando el diámetro por pi En equipo resuelvan los siguientes problemas Pueden usar calculadora Si el diámetro de la tierra es de 12.756 kilómetros ¿Cuál es la medida de su circunferencia? Mira aquí tenemos la circunferencia y aquí tenemos el diámetro Nos dice que el diámetro son 12.756 Esos 12.000 lo vas a multiplicar por el valor de pi Que es 3.1416 Y te da como resultado 14.074.2496 Si la medida de la circunferencia de una glorieta es de 70 metros ¿Cuánto mide su diámetro? Aquí lo que vas a hacer es que vas a dividir La circunferencia entre pi Que son 70 entre 3.1416 Y te da 22.28 metros De la casa de Pancho a la de José Hay una distancia de 450 metros Si vas en una bicicleta Cuyas ruedas tienen un diámetro de 41.5 centímetros ¿Cuántas vueltas darán estas en el trayecto de la casa de Pancho a la de José? Mira cada llanta gira 345 veces Y entre las dos son 690 vueltas Aquí tienes el valor en centímetros 41.5 lo vas a dividir entre 100 100 representa los 100 centímetros Para convertirlos a metros Quiere decir que 41.5 centímetros es igual a .415 metros .415 metros lo vas a multiplicar por el valor de pi Que son 3.1416 y te da 1.3037 Ahora lo que sigue es de que vas a dividir los 450 metros Entre 1.303760 y te dan 345.15 Que son las vueltas que da cada llanta En parejas considere los siguientes prismas para resolver las preguntas Tomen en cuenta que un obstáculo impide ver parte de las prismas Mira aquí esta montañita no te deja ver los prismas completos Esto solamente te deja ver parte de ellos Inciso A ¿Cuál podría tener un volumen equivalente a 18 cubos? El que puede cumplir con esta regla es el prisma morado Este tiene 3 filas Aquí tenemos las 3 filas De 6 Y 6 es múltiplo de 18 Inciso B Si la altura de ambos equivale a 4 cubos ¿Cuál es la diferencia entre sus volúmenes? Es de 8 unidades cúbicas Por ejemplo del naranja Aquí tienes que son 4 Imagínate que aquí hay 4 Solamente se alcanza a ver esta parte Pero serían aquí 4 pisos Por 2 de frente Por 2 de largo Entonces multiplicas 4 Por 2 son 8 Por 2 son 16 Y en el morado tendrías de 4 Porque serían 4 pisos Por 2 Serían estos 2 Por 3 Tú multiplicas 4 Por 2 son 8 Por 3 son 24 24 menos 16 Es igual a 8 Esa es la diferencia Las 8 unidades cúbicas Inciso C Si duplican el número de cubos A lo ancho de cada cuerpo En cuanto se incrementa su volumen Se incrementa al doble Pues serían 4 pisos Ahora lo doble De 2 Serían 4 Y dejamos nada más estos 2 Entonces multiplicamos 4 por 2 Son 8 Por 2 Ahora multiplicamos para el naranja 4 por 4 4 por 4 son 16 Por 2 son 32 En el morado Multiplicaríamos 4 Por 4 Si aquí tenemos 2 Lo doble serían 4 Entonces 4 por 4 16 por 3 48 Si tú te fijas Se está incrementando de 16 A 32 Y de 24 Se incrementa a 48 Inciso D Si duplican el número de cubos Tanto a lo largo Como lo ancho En cuanto aumenta su volumen Bueno este se incrementa al cuádruple O en 4 veces Porque si tú tienes 4 pisos Por 4 Por 4 son 64 Y en el morado tendrías 4 Por 4 Por 16 Son 96 Si te fijas De 16 A 64 Es 4 veces más Y de 24 A 96 También son 4 veces más Anita compró 30 chocolates Que tienen forma cúbica Cuya arista Mide un centímetro Desea empacarlos Como regalo En una caja Que tenga forma De prisma rectangular Inciso A Cuáles deben ser Las medidas de la caja De manera que Al empacar los chocolates No falte ni sobre lugar Para uno o más Bueno puede ser Una caja De 15 Por 2 Por 1 15 por 2 30 por 1 30 O puede ser De 10 por 3 30 Por 1 30 O la otra forma Puede ser De 5 por 3 15 por 2 30 Inciso B Es posible Empacar tal cantidad De chocolates En una caja De forma cúbica Sin que sobre O falte espacio Para uno más No Si la respuesta Es no ¿Por qué? Porque la longitud Profundidad Y altura Son iguales Por lo tanto Para tener el volumen Se eleva al cubo Cualquier medida Ya sea la longitud La profundidad O la altura Número 2 ¿Cuál es el volumen En cubos Del prisma triangular Que está a la derecha? Este sería De 37.5 Unidades cúbicas Y lo podemos Obtener así Podemos multiplicar La base Por la altura Son 5 Por 6 Es igual a 30 Sobre 2 Es igual a 15 15 Lo multiplicamos Por 2.5 ¿Por qué 2.5? Porque aquí están Los triángulos Mira De aquí a aquí Es 1 Estos dos forman Otros son 2 Y este Es medio Por eso multiplicas 15 por 2.5 Es igual a 37.50 O de la otra forma Es que puedes multiplicar 5 Estos 5 Por 2.5 Que son los de arriba Es igual a 12.50 Eso lo divides Entre 2 Y te da A 6.25 6.25 Lo multiplicas Por estos 6 Y te da Igual 37.5 A los alumnos Del grupo de sexto grado De una escuela primaria Se les aplicó Una encuesta Sobre el tipo De música Que prefieren La música de banda Fue de las más elegidas En el grupo A La seleccionaron Uno de cada dos alumnos En el B 3 de 4 Y en el C 7 de 10 ¿Qué grupo Tiene mayor preferencia Por este género De música El grupo B Si tú te fijas El grupo A Es un medio En el B Son tres cuartos Y en el C Son siete décimos La mayor cantidad Es esta La B En el grupo B Número 2 Con la misma encuesta En los grupos De quinto grado Se obtuvieron Los siguientes resultados En el grupo A 50% De los estudiantes Eligieron el hip hop Y una cuarta parte La música de banda En el B Dos de cada cinco niños Prefirieron la música Grupera Y uno de cada dos Eligió el hip hop ¿En qué grupo Hay mayor preferencia Por el hip hop? La preferencia Es igual en ambos grupos Por esto mira En el A Es el 50% El 50% Es un medio Entonces de hip hop Es un medio En la banda Es un cuarto En el inciso B En el grupo B También es un medio Eligen el hip hop Entonces si tú te fijas El hip hop Es igual en ambos grupos Es de un medio ¿Qué tipo de música Grupera o de banda Gusta más En los alumnos De quinto grado? Les gusta más La música grupera Si te fijas En el grupo A La grupera Es un medio Y en la banda Es apenas un cuarto Es la mitad En el grupo B La grupera Es de tres cuartos El gusto Y la banda Solo de dos quintos Entonces la música grupera Es la que más les gusta A los alumnos Bueno amiguitos Hasta que ha sido todo Por el día de hoy Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!